Seguro que les dolió lo que les dije cantando Que soy chingones, chingones, mi padre de más de cuatro Escuchan por ahí los perros que se soltaron ladrando Que viejitos llorones, no más eso me gustaba La quieren hacer de pedo, saben que no se la acaban Para esto de los corridos, saben que yo soy su papa Yo no sé pa' qué se agüita, pa' que la hacen de relajo Pues el que se agüita pierde, es un dicho comprobado No la van a hacer conmigo, mi chingua y quito barato Mi gente no dio este puesto, por eso hacemos los reyes Nunca andamos de copiones, como lo hacen muchos bueyes Este era la falta de mano, comiéndose los magueyes Nomás me tiraron fe, en la punta de aquel cerro Aquellos que me critican, aquí les traigo su fierro Les van a llorar los ojos, cuando les llegue hasta el cuello Los perros ladran del hambre, voy a darles de comer Antes de que sea más tarde, pa' que no estén molestando Hijos de un perra madre Gracias por ver el video